El ejemplo más famoso de acople armónico ocurrió en el puente Tacoma Narrows en el estado de Washington en 1940. El puente recién construido de acero y concreto empezó a oscilar a lo largo y luego un viento de costado empezó a mecerlo de izquierda a derecha. Las dos vibraciones moviéndose en direcciones diferentes se combinaron para crear una sacudida violenta que destrozó el puente. Los investigadores estiman que el mismo efecto destrozó el vuelo 394. Dijimos, es el mismo fenómeno que tenemos aquí. Esta combinación letal de vibraciones hizo que la cola se sacudiera de un lado para otro tan violentamente que el timón se bloqueó a la izquierda. Esto causó que el avión hiciera un giro a la izquierda tan abrupto que aumentó la corriente de aire sobre el ala derecha, creando una elevación mayor y haciendo que el avión rotara. El avión se recuperó brevemente pero el timón se bloqueó de nuevo a la izquierda y las puertas de la cola se desprenden. Gira una segunda vez y la cola empieza a desintegrarse. Después de eso, la tripulación no tuvo esperanza. Los investigadores concluyen que fueron los tres tornillos falsos los que iniciaron la caída del Parn Air. La miré y dije, ¿cómo pudo ser? Un componente vital, un montaje vital, así en la cola. Increíble. El informe del vuelo 394 de Parn Air causa revuelo en toda la industria de la aviación. Es la primera vez que un desastre aéreo es relacionado con partes de repuesto no aprobadas. Plantea una pregunta aterradora. ¿Cuántas de las partes puestas en los aviones alrededor del mundo no son genuinas? El accidente de este avión fue el evento seminal que hizo que las personas reconocieran el problema de las partes no aprobadas y el hecho de que todos los inventarios en el mundo de partes de avión estaban contaminados. Hay seis millones de partes removibles en un 747. El negocio de las partes de repuesto es una industria que mueve 45 mil millones de dólares. Y en el momento del accidente, esa industria funcionaba casi sin regulaciones. Mary Esquiabo es la antigua inspectora general del Departamento de Transporte, la agencia que vigila la FAA o Agencia Federal de Aviación. Nadie sabía lo grande que era el problema debido al desastre, pero cuán grande lo era en los Estados Unidos. Y nos pusimos en la tarea de medirlo. Empezamos auditando las partes de repuesto de la propia FAA y tenían el 39% de partes falsas. Encontramos que si las partes hubieran provenido de intermediarios que formaban un porcentaje grande en la industria de las partes de repuesto, el 95% de ellas no eran auténticas. La FAA pronto encontraría partes falsas en un avión considerado ampliamente como el avión más seguro en la Tierra. Enseguida regresamos con Catástrofes Aéreas en NatGeo. Catástrofes Aéreas en NatGeo. Hay 5 mil intermediarios vendedores de partes en los Estados Unidos, muchos de ellos en el área de Miami. Los intermediarios no tenían regulación de ninguna clase. Si tenías un teléfono y un fax, eras un intermediario. De la noche a la mañana te metías en el negocio de la venta de partes y las conseguías en cualquier lugar. En patios de chatarra, en desguasaderos, en aviones viejos, de accidentes, con personas dispuestas a fabricarlas sin preocuparse por la ley. Las partes de repuesto para aviones son costosas. Un solo tornillo, como el que sostenía el plano vertical del vuelo de Pern Air, puede costar hasta 250 dólares. Una imitación puede conseguirse hasta en 30 dólares. Una verdadera ganga. Y cuando se tienen situaciones como las de hoy, donde las aerolíneas se manejan con bajos presupuestos y hay unas 8 o 10 aerolíneas importantes en los Estados Unidos que están al borde de la quiebra, todas quieren rebajar costos. La FAA lanza una investigación a gran escala para las partes ilegales y realiza operaciones encubiertas para descubrir a distribuidores poco escrupulosos. Los investigadores revelan una industria en el mercado negro que hace que miles de partes usadas o de inferior calidad parezcan nuevas. Son imitaciones muy buenas. Es difícil reconocerlas. En el momento del accidente del Pern Air, se hacían revisiones y balances al sistema que se suponía impedía que partes falsas llegaran a las grandes aerolíneas. Por ejemplo, cada parte de repuesto necesita la firma de alguien para verificar su autenticidad. Debe tener alguna documentación que certifique que está en condiciones de vuelo. El mantenimiento debe ser hecho por alguna entidad certificada. Pero los investigadores descubren que además del mercado grande en partes de repuesto, también hay un mercado floreciente en etiquetas falsas de la FAA. Imprimieron montones de etiquetas amarillas falsas y en muchos casos falsificaron la firma de un inspector verdadero. La etiqueta en este negocio vale más que la parte. Al principio, los investigadores creen que el problema está principalmente en las aerolíneas más pequeñas. Los operadores más pequeños e instalaciones de reparación por lo general son los más vulnerables a este mercado ilegal de partes de repuesto. Se sorprenden al descubrir que se han encontrado partes falsas en el que se supone es el avión más estrictamente controlado en el mundo, el Air Force One. Este fenómeno se presentó en los niveles más altos de la aviación. Llegó hasta la aviación que controla los vuelos del presidente de los Estados Unidos. Supuestamente en una cadena cerrada de suministros teníamos casos de partes falsas que tocaron esos aviones. La Agencia Federal de Aviación responde rápidamente. Más de 100 distribuidores son arrestados. Con cada captura pudimos elevar el nivel de conciencia, no solo del problema, sino de las graves consecuencias si querían arriesgar la vida de alguien. Y creo que lo más importante que hicimos fueron las condenas por esos delitos. Como resultado de su investigación, la FAA instituye un sistema mucho más riguroso para documentar las partes de avión. Amenazan a las aerolíneas con cargos penales, se aceptan a sabiendas las partes falsas. Las cosas son diferentes hoy porque tenemos un cuerpo entero de regulaciones. Debes llevar el mecánico que tiene la llave en la mano a un punto de sofisticación donde sea lo suficientemente conocedor para detectar una parte mala, para detectar un pedazo de papel falso. Y es posible de hacer. Las nuevas regulaciones logran su objetivo. En las dos décadas que siguen al desastre del Parn Air 394, no hubo un solo accidente fatal atribuido a las partes falsas. Años después del accidente del Parn Air, Finn Heindal se convierte en el jefe de la Junta de Investigación de Accidentes en Noruega. Hola, Jimmy. Era un enigma mayor que un avión sin ninguna razón obvia pudiera desintegrarse en pleno vuelo. Su informe del accidente produjo cambios importantes que tal vez salvaron vidas. Eso es lo positivo. Pero lo negativo, por supuesto, es la tragedia para muchas personas. Una de las partes más pequeñas en un avión charter noruego falló en 1989. Gracias a que los investigadores encontraron la causa de ese accidente, los pasajeros alrededor del mundo están más seguros. Es menos probable que estén en un avión que tenga partes falsas. Ya comienza. Corre. Corre.